Mi familia que está en un siglo. Amén. Señor, amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Señor, no me importa lo que digan y que me juzguen por lo que ven. Te he traído mi ofrenda, pero que tengo lo mejor que encontré, te lo daré. Señor, amén. Tú conoces lo que hay dentro de mi corazón. Señor, te suplico que recibas mi adoración. Yo he escuchado que eres tú, el hijo de Dios. He venido a conocerte, sí me veo. Quiero acercarme a ti y aunque me lo impidan, sé que te veré. He esperado el momento desde el día que de ti escuché. No me importa lo que digan y que me juzguen por lo que ven. Te he traído mi ofrenda, pero que tengo lo mejor que encontré, te lo daré. Te he traído mi ofrenda, pero que tengo lo mejor que encontré. Te he traído mi ofrenda, pero que tengo lo mejor que encontré. Tú conoces lo que hay dentro de mi corazón. Te suplico que recibas mi adoración. Yo he escuchado que eres tú, el hijo de Dios. He venido a conocerte, sí me veo. Yo he escuchado que eres tú, el hijo de Dios. He venido a conocerte, sí me veo. No te he traído mi de Dios. No te he traído mi ofrenda, yo he escuchado.